Quisiera que me veas igual, sin ningún defecto Eres perfecta para mi, eres rey del imperfecto Y si amar es morir, quiero seguir muriendo Soy más tuyo que de mí, por eso estoy perdiendo Y si amar es morir, en tus labios yo muero Soy más tuyo que de mí, por eso estoy perdiendo A veces tú me llamas con ese drama Pero yo soy tolerante y no digo nada Cada vez que digo algo tú me reclamas Como uno controla el fuego si tú eres llama Si tú me pides el cielo te doy la nube Si te pido un cambio tú no bajas ni subes Yo no pido que me ayudes, que tú te ayudes Si tú quieres que esto dure de mí no dudes, baby Quisiera que me veas igual, sin ningún defecto Eres perfecta para mi, eres rey del imperfecto Quisiera que valores lo que hago por ti Y si algún día me voy de aquí Y si amar es morir, quiero seguir muriendo Soy más tuyo que de mí, por eso estoy perdiendo Y si amar es morir, en tus labios yo muero Soy más tuyo que de mí, por eso estoy perdiendo